En este vídeo voy a estar enseñándoles cómo se hacen los ajustes para que la máquina tenga un arrastre. Vamos a empezar con el presa tela. Bajamos hasta lo más bajo de la aguja. Si está así, está pisando claramente mal tela. Tienen que volver a colocarlo bien hasta que pise bien. Ahí estaría pisando bien y el presa tela. Eso es lo primero que tienen que verificar. Recuerden que cuando apretamos esta, ahí es para tela gruesa. Para trabajar material grueso tenemos que darle más presión. Entonces la apretamos y lo aflojamos ahí para arriba. Lo aflojamos cuando ya trabajamos material delgado. Para que tenga menos presión. Vamos a revisar los dientes, altura y centrado. Vamos a quitar prensa tela para eso. Movemos la volante. ¿Cómo sabemos que los dientes no están bien centrados? Cuando movemos la volante y los dientes llegan a la parte de adelante, aquí hay un espacio. Este espacio tiene que ser el mismo que cuando llegan aquí atrás. Ahora vamos a ver en la parte de atrás. Podemos ver claramente que aquí atrás hay más espacio. En este caso tienen que recorrer un poquito más para atrás para estar bien centrados. Vamos a inclinar la máquina. El tornillo para centrar los dientes es este. Vamos a este tornillo. Que los dientes se pueden mover libremente de adelante hacia atrás. Podemos mover libremente los dientes de adelante hacia atrás. Entonces le buscamos el punto ahí. Una vez que le hemos dado el ajuste correcto, apretamos el tornillo y ahí están perfectamente centrados los dientes. Ahora vamos a ver de dónde se ajusta la altura de los dientes. Porque si recuerdan que los dientes están muy bajos, no va a arrastrar el material. La altura de los dientes se ajusta de este tornillo. Entonces aflojamos este tornillo. Al hacer este movimiento, sube o baja los dientes. Podemos subir o bajar los dientes a conveniencia. Ahí están muy altos. Ahí muy bajos. Ahí ya no arrastraría nada. Miren, están por debajo del ras de la planchuela. Ahí está perfecto. Donde nacen los dientes, al ras de la planchuela. Y ahí ajustamos el tornillo. Bien amigos, esos serían todos los ajustes con respecto al arrastre de la máquina. Ya saben, primero prensa tela, luego dientes. Estos ajustes que les he mostrado en esta máquina que es semi-industrial, les sirve también para la negrita. Obviamente que no les va a servir para los otros modelos de máquinas que son las que vienen cerradas. Máquinas que tienen aquí la carcasa plástica y que son totalmente cerradas, es diferente. Pero estos ajustes que les he enseñado a esta máquina, les sirve perfectamente para la máquina negrita. Y no se preocupen que voy a estar consiguiendo también las otras máquinas familiares de las marcas Singer, Brother, Toyota. También vamos a hacer videos acerca de esas. Otra cosa muy importante que me estaba olvidando es que también puede influir la tensión, la tensión del hilo. Si la tensión no está correcta, puede también que no arrastre bien la máquina y que esté patinando. Así que los invito a que busquen el video que tenemos acerca de la tensión. No se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube, ahí están los videos bien explicados paso a paso.